¡Listo! ¡Ya pueden empezar! Comenzamos con este match. ¿Esto es Winner Loser? ¿Loser Semi? Bueno, estamos en Loser Semi. Tenemos a dos grandes jugadores muy buenos aquí, Rodos y Aero. Pero bueno, Chompy y Flowers no se quedan atrás para nada. Así es su respectivo baneo de escenarios. El primer baneo va a ser para parte de Aero. Baneando Town. Por parte del equipo de Chompy y Flowers. Baneando Smash Melly para el fin. Al parecer se van a ir a... Como voy a hacer Final. Puede ser Layla. Están decidiendo los jugadores. Al parecer va a ser en Layla. El primer match de esta Loser Semi va a ser en Layla. Juego 2, 1, go. Por eso me gusta elimen que... Este es un baúl. Bueno, no lo he visto. Pero no se puede llevar. Lo dijo. Actual. Ah, me entende. Ah, me encuentro claramente. El único de Chon toma la ventaja. Y bueno, en un momento regreso. Y bueno, en un momento regreso. Y bueno, en un momento regreso. ¡Jiggy! 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 ¡Fing de cosmo! ¡Fqueño un rosalete! ¡Fqueño unary Judas! ¡Fqueño un rosalete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 The winner is... Green Team. ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!